Hoy, 20 de julio, se está celebrando el Día Mundial del Ajedrez, antiguo y tradicional juego, obviamente, considerado el deporte mental, deporte ciencia. Para charlar sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Diego Flores, séptuple campeón de ajedrez argentino, gran maestro internacional. Diego, acá Diego también te saluda desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, muy bien. Acá en Junín, en este momento. Ah, bueno. Está bien. ¿Estás descansando? Bueno, justo aprovechando las vacaciones de invierno de mis hijos, vinimos acá unos días. Está bien. Bueno, Diego, queríamos charlar con vos sobre un poco la actualidad del ajedrez en Argentina, aprovechando y teniendo en cuenta este Día Mundial del Ajedrez. Sí, que es un día, por cierto, ayer cuando me hablaron para hacer la nota, yo decía Día del Ajedrez mañana, no me sonaba para nada. Este, y claro, porque normalmente acá en Argentina desde hace, te diría ya quizás unos 20 años, no recuerdo bien, el día que conocemos como Día del Ajedrez es el 15 de abril. Sí. Sí. Que recuerda, digamos, a Miguel Naidorf, que fue el ajedrecista muy importante de Argentina, que en realidad era origen polaco, pero el tipo vino acá después de la Segunda Guerra Mundial y eligió quedarse en Argentina y representar a nuestro país, y fue el jugador que más trascendió a nivel mundial. Y, bueno, el 15 de abril es el día de su nacimiento. Claro. Y buscando en internet un poquito a ver de qué se trataba el Día Mundial del Ajedrez, claro, es muy moderno este día. Recién en el 2019 se instaló. Y tiene que ver con la formación de la Federación Internacional del Ajedrez. ¿Y crees que esto ayuda, digo, esto que se establezca en estos días, más allá que acá en Argentina? Sí, obvio que ayudan a la difusión, por supuesto, del ajedrez, que por cierto tuvo su, creo yo, su mayor explosión a nivel mundial ahora, ¿no? Bueno, ahora, digamos, en estos últimos años con la pandemia, tuvo un cartel muy importante, bueno, todo lo que era en materia online, que el ajedrez, siento, se adaptó muy bien a eso, obviamente que fue un punto tal. Pero sí, por supuesto, tener un Día Mundial del Ajedrez, obviamente nos une a todos, pero nada, simplemente te comentaba que muchos acá en Argentina conocen el Día del Ajedrez del 15 de abril, por este gran jugador que ha tenido Argentina, que como decía, de origen polaco. ¿Cómo ves la actualidad argentina con respecto al ajedrez? Digo, ¿cómo estamos? No, te diría que en general muy bien, hay bastantes torneos, siempre, por supuesto, uno se va a comparar con países de la región, no te voy a decir, no, sí, estamos impecables respecto a Europa, porque sería gigante, pero comparado con lo que es Sudamérica, la verdad que hay un circuito de torneo bastante interesante, y sobre todo hay un semillero que realmente llama la atención, porque han salido unos chicos que tienen una proyección increíble, casi te diría, no de casualidad, por supuesto, pero llama la atención, porque son chicos muy jovencitos, hay uno de ellos, no sé si te suena, que se llama Faustino Oro, que tiene nueve años, y es el número uno del mundo de su edad, y es el primer jugador en la historia que con esa edad llegó a 2300 puntos de ranking, que es una cosa ya muy importante, digamos, en toda la historia del ajedrez nadie había logrado llegar a ese puntaje con una edad tan corta, y es un chico que tiene una proyección increíble, juega de igual a igual, casi con cualquiera a esta altura, y tiene apenas nueve años, y aprendió a jugar justamente en pandemia, a los siete años. Claro, claro. Y como él, hay otros dos o tres chicos más, que también, un poquito más grandes, pero que también tienen un nivel increíble, y bueno, la verdad que eso creo que es un dato bastante alentador como para el futuro competitivo de Argentina. ¿Y por qué crees que se dio esto? ¿O por qué aparecieron estos dos o tres nenes? ¿Es pura casualidad? ¿Hay un trabajo detrás? Hay un trabajo de ellos muy importante, muy responsable, pero aún así llama la atención, porque si bien Argentina tiene una tradición ajedrecística bastante interesante, no sé, por decirte algo, en este momento la India es el país que más ajedrez mueve, que tiene el semillero más grande, que aparecen jugadores buenísimos de todos lados, pero no tienen un jugador así. Claro. Y siendo India un país con miles de millones de habitantes, y con una política de ajedrez hiperdesarrollada, no apareció un chico con estas características. Entonces, obviamente que lo del meme es algo muy llamativo y mucho mérito de él, pero no deja de ser algo que casi que parecería casual, te diría. Claro. Porque es un chico que realmente trasciende a nivel mundial. Él, por ejemplo, es el número uno del mundo en su categoría, y el segundo está bastante abajo, no es que está ahí de cerca. Que es muy precoce un chico, la verdad que es una cosa impresionante. De hecho, bueno, el chico ya ha salido en todos lados, te diría que casi que el ajedrecista más famoso de Argentina hoy en día. Sí, sí, sí. Tengo, de hecho, ahora acá un par de notas que le hicieron a él. No, no, es una, algún día cero en la nota, te lo recomiendo, porque es una cosa increíble. Sí, pienso en eso, en como cualquier deporte, viste, que aparece un pibe con un talento increíble y es nada, es el azar, el destino. No, no, todo el mundo del ajedrez en general está muy sorprendido con la presencia de este chico. Yo soy muy amigo del entrenador que lo tuvo desde los inicios, y me dice que a él lo contactan de todos lados. me dijo el otro día que estuve, que lo habían contactado desde Noruega para hacerle una nota, por cómo, bueno, por todo lo que estaba pasando con el Nene, etcétera, etcétera. Siendo que Noruega, por ejemplo, es el país que tiene en este momento al número uno del mundo, ¿no? Claro. Este, así que, no, no, te lo dejo como dato. Sí, obvio, obvio que vamos a seguir. Para que en algún momento lo puedas rastrear. Lo vamos a seguir. Bueno, ya decimos el nombre, bueno, ya, Faustino Oro, este Nene a tener en cuenta para... Este Nene, que ya no es ningún Nene ajedrecísticamente, tiene un futuro, te diría que increíble. ¿Cómo vos participaste de muchos Juegos Olímpicos de ajedrez? ¿Cómo es la sensación esa de competir en una Olimpiada, de estar ahí, de ser parte de todo eso? Bueno, el ajedrez en general es una disciplina, un deporte muy individual. Uno juega, digamos, está frente al tablero, frente a otra persona, y es todo muy de uno, ¿no? Y lo que tiene la Olimpiada, que es un torneo especial diferente, es que es por equipos, genera un clima especial en ese aspecto, si bien cada uno juega su partida, se suman los puntos de todos, y bueno, queda, digamos, como esa sensación de equipo. Y sobre todo, con el hecho de representar al país en un Juego Olímpico, etc., etc., genera, digamos, una sensación muy particular, que te diría que para la mayoría de los ajedrezistas es como el torneo más lindo de jugar, ¿no? Así que, sí, en mi caso, estoy en el equipo desde el 2006, las Olimpiadas se hace cada dos años, y bueno, siempre como el objetivo que me planteo cada vez que se vienen las Olimpiadas, es decir, bueno, quiero estar en ese equipo como sea, quiero entrar, hay que clasificar, por supuesto no es fácil, pero bueno, es una experiencia hermosa, y sí, yo creo que de alguna manera debe ser una sensación similar a la que experimentan los deportistas cuando van a un Juego Olímpico, ¿no? Muchas veces uno ve, no sé, a ponerle, no sé, a Del Potro, ponele que ha ido a las Olimpiadas, y vos decís, bueno, el tipo este ha ganado Gran Slam, ha jugado a los mejores, pero lo que quiere muchas veces es decir, bueno, quiero pasar por ahí, quiero ver eso y vivir esa experiencia. El ajedrez no está acoplado a lo que es el Comité Olímpico Internacional, no está dentro de las Olimpiadas tradicionales, pero tiene su Olimpiada exclusiva, y te diría que, bueno, es algo bastante similar. Sí, pienso en eso que vos decís, ¿no? Pusiste el ejemplo de Del Potro, y se me venían a la mente muchos deportistas que practican un deporte individual que, nada, que en el día a día de su carrera están acostumbrados tal vez a trabajar con un equipo, pero después para ir a competir, compiten solos, y que eso del Juego Olímpico es como una experiencia diferente, ¿no? En el día a día. Bueno, no sé, por conseguir una medalla, ¿no? No solo del Potro, incluso jugadores como en su momento Diokovic, Nadal, que han peleado por eso con mucha fuerza para conseguirlo, siendo que por ahí, tenísticamente hablando, no es algo que tenga por ahí tanto prestigio, como un gran eslamo. Claro. Sí, sí, que de hecho los años de Juego Olímpico un poco estos tenistas que vos mencionabas medio planifican su año y su calendario pensando en el Juego Olímpico y tal vez dejando de lado torneos que realmente le dan punto para su carrera, su ranking y demás. Exactamente. Sí, sí, sí. Estamos charlando con Diego Flores, gran maestro de ajedrez argentino. Diego, ¿qué te parece o cómo crees vos qué es la manera para acercar a los jóvenes? Recién hablábamos de un nene de nueve años con un talento impresionante, pero digo, para que más chicos y chicas se acerquen al ajedrez, al deporte, ¿en qué se tendría que trabajar? ¿Dónde está el foco? Bueno, hay, en distintos lugares de Argentina hay diversos planes, digamos, escolares donde los chicos tienen el ajedrez incluso en algunos casos como materia y en muchos casos medio como taller. Yo creo que eso está buenísimo, me parece que el ajedrez es algo que seguramente ayuda al desarrollo de los chicos, que es algo lúdico, que es atractivo, que muchas veces incluso después puede saltarse, digamos, a la rama competitiva, pero más que nada como deporte de inclusión también, porque juegan, digamos, uno puede jugar con chicos, con chicas, por supuesto, este nene de nueve años, como te decía, a veces juega torneos y se enfrenta a jugadores de 70, 80 años. Entonces, en ese aspecto el ajedrez es totalmente inclusivo y creo que está buenísimo que todos los chicos puedan tener acceso y, bueno, probablemente la escuela sea un buen medio para masificar esa idea. Y que ya te digo, por ejemplo, en Santa Fe hay un plan muy grande de ajedrez escolar, mayormente en Rosario, pero en toda la provincia. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires también hay un plan de ajedrez escolar muy grande y así en varios lugares. Creo que ese probablemente sea el medio ideal para generar ese vínculo. Diego, te agradecemos muchísimo este ratito que nos regalaste acá en Radio C, que siga disfrutando las vacaciones de invierno. ¿Cómo viene la segunda parte del año para vos? Bueno, muchos torneos en general acá en el interior del país. Voy a estar jugando en Villa Constitución, que es ahí cerquita de Santa Fe. Voy a estar jugando, de hecho, un torneo cerrado bastante interesante que hacen en Comodoro Rivadavia con presencia de algunos maestros extranjeros y, entre otros, también va a estar jugando a Faustino Oro, el chico que... Que recién hablábamos. Que ya juega, como te decía, a la par de... Bueno, el jugador es muy importante. Después también va a haber un torneo grande en Catamarca, que hacen los mineros de allá. Y voy a jugar un torneo en Chile y, bueno, varias cosas de acá a fin de año. Bien, cargado. Cargado el segundo semestre. Diego, te agradecemos muchísimo que tengas buenas vacaciones ahí y lo mejor para esta segunda parte del año. Muchísimas gracias por el llamado, por la nota y por darle un espacio al ajedrez que siempre hace falta. Muchísimas gracias a vos. Fuerte abrazo. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Charlábamos con Diego Flores Gran, maestro de ajedrez. Bueno, un poco sobre la actualidad acá en la Argentina en el Día Mundial del Ajedrez. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!